¡Buenos días, qué pases guajes! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mirar en donde amanecemos hoy. Mirar qué espectáculo precioso. Hoy hemos dormido en Llanes. Despertamos en Llanes, de repente con este día, en un invierno que nos está azotando fortísimamente, amanecemos con este día espectacular y como digo, aquí en Llanes. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más preciosa! Fijaros, ahí tenemos Llanes. Aquí tenemos toda la costa y lo que más nos mola, mirar todo lo que tiene detrás y mirar qué bonito está. Qué nevado está, macho, que ahí esa es toda la Sierra del Cuera, con el turbina ahí presidiendo. ¡Qué maravilla, chaval! ¡Qué maravilla! Es una pena que no tenga las raquetas de nieve y demás, que las tengo en San Isidro, arriba, en la casa de Paula, de arriba del puerto de San Isidro. Y como sabéis, y la desgracia que ha pasado, que seguramente lo habéis visto en los telediarios, pues obviamente no podemos subir y entonces este invierno me parece a mí que las raquetas no las vamos a tocar, al menos por ahora. Pero bueno, es una pena que no podamos subir por ahí porque tiene que ser espectacular, pero aún así, en verano o en primavera, verano, otoño, vamos, prácticamente todo el año, vendremos mucho por aquí, para la zona de Llanes y a explorar mucho esa Sierra del Cuera, porque es una pasada, desde ahí arriba tienes todas las vistas para la costa, pero es que si te giras tienes las vistas hasta para los riello, tienes las vistas para todos, para todos los picos de Europa, para los tres, para las tres partes, occidental, oriental y central, maravilla chaval, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla, pero bueno, hoy vamos a seguir la senda costera, vale, es la primera vez que la hago, entonces voy a ir investigando un poquito, seguramente me pierda y cosas de esas, pero bueno, hay una senda que va toda, toda, toda por la costa y llegaremos casi hasta Gurpilluri, una cosa así, a ver si sacamos entre 20 y 30 kilómetros, vale, vamos para allá. Bueno mi, que en el día de hoy, oíste, voy a estar grabando todo el día y voy a correr una mierda, porque es que, es que es todo precioso, es que es todo precioso, tú ponte solamente, imagínate solamente, metelo en la cabeza, solamente, que estás aquí, mira, al borde de un alcantilado y por un montón de playas preciosas que vamos a pasar, vale, que si un barquín pesquero por ahí, no sé qué, precioso, y de repente te giras y dices, pum, mira a ver, una sierra con unos desniveles brutales, con picos por encima de 1300 metros de altitud, saliendo del mar, saliendo de aquí, que me cago en el mar, eh, vienes aquí, la jugada es, vienes aquí por verano, con los guajes tal, van a la playa, están jugando a la playa, oye, voy, voy a echar una carrerina, vengo ahora en algún momento, vale, pum, playa y nos de trae, pas, metes mil positivos ahí a pincho, vuelves para la playa, y llegues para el bermú, no sé si quieres. Ahí las es Spigog, ahí las es Spigog. Mi madre, chaval, hay partes que están embarradas, tío, pero que flipas, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. ¿Sabes qué pasa? Que muchísimo ha ganado, Dios, hay mogollón de ganado, eh, y ahí, bueno, hablando de ganado, hay una vaca, la vaca costera, mírala. Eh, hay que tener cuidado también, porque hay mucho, eh, yendador, hay mucho cable, cierre DS, eh, con, con electricidad, que hay que ir pasando por arriba o por abajo, hay que tener mucho cuidado, porque esto tiene corriente, si vienes con críos ya lo sabes, y, y hay que tener mucho respeto también, de, o sea, no tocarlo, y dejarlo como, como está, para que el ganado no se salga, y el ganado no tenga que estar, donde tiene que estar, así que, vamos para allá, poquito a poquito, está siendo más lenta, de lo que yo inicialmente pensaba, porque entre, salta el cable, baja el cable, barro por aquí, barro por allá, y luego que de vez en cuando dices tú, oye voy a parar, que mira que guapo, mira. Vale, vamos a ver, eh, ya he venido de, de entrenar, ya estamos de furgo, en llanes, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? A ver, ha pasado los reyes, los reyes magos, que me ha seguido en Instagram, ha visto, todo lo que he recibido, que todo lo que he recibido, ha sido, eh, para montaña, eh, para acampada, para ¡Buscla! ¿Quién me verá, eh? Voy a ir como un agualero ahí, haciendo pises por el monte, ya verás, cualquier día me encontráis por el monte, y estoy haciendo una calzone, eh, pero, mirad, eh, el, claro, los, las cosas que me han regalado, pues no las tengo todas aquí, pero algún desgastraje, porque, eh, me prestan mucho, y una de ellas es esta, mirad, eh, mirad, 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 mirad que navallina de taramundi, mirad, espera, eh, ya preciosa, espera, eh, a ver si no me corto, mirad, navallina de taramundi, enfoca, enfoca la navallina a cámara, coño, ahí, 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 veis, navallina de taramundi, con la cruz de Asturias, chaval, preciosa, preciosa, eh, me encanta, tiene una gana, una navaja de taramundi, a cheira, eh, pipí, flipes, eh, que me verá ahí, eh, voy por redes, y saco esto, eh, y corto una barrita de Victor Endurance, maravilloso, guapísimo, vale, esta, para cuando vamos a hacer acampada y demás, y, oh, este sí que es un pepinaco, pepinaco, vale, y entonces, este es el Jetboil, que es para, es un hornillo, para hervir el, hervir agua y cocinar y demás, os lo enseño un segundo, vale, está nuevo, porque me lo dieron ayer, y todavía no lo estrenaba, vale, pero entonces, esto lo pongo aquí abajo, y aquí abajo pondría la bombona, vale, y no tengo bombona, pero quiero ver, no te rías, coño, que estoy grabando un videoblog, no te rías la bombona que no tengo, hombre, una bombona de jazbutano bien grande, aquí en la, en la esta, pero va a ser que no, eh, entonces, tengo que conseguir una bombona, para aquí, eh, estoy en el Middle of Janes, y entonces, eh, vamos a dar un paseo, y mirad a ver si consigo, si conseguimos una bombona, eh, compro un mentapoleo, y hago un mentapoleo aquí dentro, si conseguimos una bombona, lo probamos, vale, estoy en pepino de la Virgen, eh, entonces, esto, pim, pam, pum, bocadilla de tung, eh, hierve mucho más rápido, y luego encima tienen la fundina, esta güera aquí así, puedes estar ahí calentando las manines, eh, puedes hacer sopa, puedes hacer, eh, un paquete de pasta, que no te rías, coño, que te voy hablando en serio, joder, es que tengo la jetre en casa, tío, vale, y entonces, esto, incluso, la tapina, pues mira, mira, pipi, haces un caldo pollo, eh, pones la tapa, estás así con él, porque está calentín, y vas, porque la tapa tiene para beber, eh, mira, haces un caldo pollo, y estás, que asco de ver un caldo pollo por ahí, joder, pipi, un té, vale, haces un té, un té, vale, un té, pues mira, si encontramos agua mona, hago un menta poleo, vamos, hay unas, hay unas mesas aquí fuera, vale, de rollo merendero y tal, y lo sacamos fuera, para no hacerlo aquí dentro, por si acaso, y hacemos un menta poleo, aquí hay un ali merca, hay un día, hay una tienda de ferretería, vamos a probar, a ver, voy a mirar si encuentro, si encuentro, lo probamos, tengo ganas de probarlo, eh, estoy muy contento con él, estoy contento que te lo traje aquí en la fórmula, hay, por cierto, para, antes de cortar, otro libro más de rutas, libro de rutas, eh, por Asturias, y lo he empezado a bajar un poquitín, está muy curioso, muy curioso, vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer un libro de nosotros de rutas, mi amor, hay, por cierto, mira, aquí tengo el libro de rutas, y tengo también el libro de vivir en ruta, este sí que es un pepinaco, eh, esto sí que es un super, super libro, super, super libro, estos sí que son, eh, super recomendable, que bien me cae esta gente, eh, voy a ver si encuentro una bombona de butano, no te rías, coño, me tomas en serio, eh, voy a ir con la cheira, una bombona de butano, vale, vamos a probarlo este, eh, tutorial y primera vez que monto esto en mi vida, eh, o sea que no, no lo tenéis muy en cuenta tampoco, eh, vamos a ir probando, eh, nos recorrimos todo Llanes, y buscando una bombona pequeñina, no sé qué, y al final mira el cacho bicho que tenemos que comprar, eh, a este loco, esta, la tengo ahora para hacer la prueba aquí y eso, oye, es más, espero que me valga, y luego para viajes y tal hay que comprar la pequeñina, y es más, mola porque hay una pequeñina que metes el hornillo y metes aquí la bombona adentro y va todo aquí dentro así y tal, es muy guapo, bueno, a ver, el chisme este con los patines para la bombona, a ver si me vale para esta bombona tan grande, vale, no me vale, bueno, este tipo no vamos a hacer queña, madre mía, el tutorial, eh, eh, vale, parte crítica ahora, compramos hasta un ventapoleo, para hacer un té, ¿a que sí? Sí, hornimans, vale, ahora tengo que ir rosca a esto, esto voy a ponerlo al mínimo, no vaya a ser que me, a ver, enroscará, o enroscará, con lo cual yo creo que está vale, vale, enroscarlo bien hasta el fondo, digo yo, ¿no? bueno, ahí está, apretado, vale, entonces, según ley en las instrucciones hay que encender este antes de poner esto encima, ¿y con qué no enciendes? Con un mechero, ¿y el mechero? ¿aquí? vale, entonces, a ver, si ahora doy al más, eh, está saliendo gas ya, de un buen pijo, sí, 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 cuidado, ¿te vas a dejar las cajas? Sí, 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 está saliendo, hay calor, hay calor, vale, mierda, perguelo, no lo sé, A ver, ahora te pones encima Madre mía, ¿quién me verá a mí Hacer esto ahí en Indemidos de monte? Vale, ahí está ¡No! Antes hay que echar agua Que si no quemo la fota, coño Yo te iba a decir yo Vale Y entonces, ahora sí Ahora cojo el jet boil y estoy en pepinaco Esto calienta Vale, tal, esto de aquí abajo no quema Con lo cual, vale, y ahora voy a meter A fuego Un suena ¿Está calentando esto? No sé No tengo ni idea, tío Además no huele esto, eh ¿Está calentando? Que no sé, mi amor Coño, que lo había puesto al mínimo Al máximo Ahora, ahora, ahora Ahora sí Vale, ahora sí Claro, estaba puesto al mínimo, al máximo No se ve nada ahí dentro ¿No se ve nada? No Pero está, yo creo que sí, eh No me llamo ni nada Sí, 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 está calentando, eh Está calentando Voy a poner la tapa Sí, sí, sí calienta, sí Meca, flipes Y hay como burbujines A ver Mira, hay burbujines allá ¿No los ves? Mira, mira, está saliendo humo ya, chaval Pero se acabo de echar Voy a taparlo, eh Que no se note que lo leí en las instrucciones, ¿vale? Pero esto de aquí es un escurridor para si cueces pasta Saques el agua y dejas la pasta Y mira, 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 mira ¿Ve cómo es el humo? Sal humo, chaval Pero se acaba de poner No hubo corte, eh De cámara ni nada, eh No se ve el humo ¿No se ve el humo ahí? Sí, oh, mira, mira, mira Hay una chimenea aquí de la Virgen Yo creo que cuando Cuando hierve Como que sí, lo hago algo Vamos a ver, esto tiene que estar hirviendo ya ¿Pero cuánto hace que lo eché? Voy a sacar un ventapoleo Ya está, ya está para echar el ventapoleo ya Voy a echar el ventapoleo Quien me verá Quien me verá a mí hacer un té ahí, eh In the middle of, eh Natural park of Ponga A los pies del Vizcares Voy a hacer un ventapoleo Está súper guay esto, eh Es una que te ir viendo ya, eh Yo creo que te ir viendo, pero no Igual echaría poca agua No sé Igual sí Voy a abrir, a ver, eh Hostia, está calentísimo Voy a abrir, a ver Sí, sí, mira, está hirviendo por ahí abajo ya Pero no se ve La bruja abajo, sí, sí Voy a poner otra vez A ver si es verdad que pita o qué Aquí hubo un chaval que decía en YouTube que esto pitaba Que llenó y exprés Ya sí Pero no lo sé, igual no, eh Igual no pita No lo sé si pita o no pita, la verdad Lo que sí sé es que esto ha hirvido en 30 segundos, chaval Bueno, esto está hirviendo ahora a fuego Ahora sí que se ve el humo Se ve el humo, eh Es que si no se ve este chimenea ahora No, pues no pita, eh No pita, pero yo creo que sería señal de que está hirviendo Igual Igual tiene poca agua O igual se refería a que salía el humo en vez de pitar Y la fundina Mira, pues la fundina es cogerla así, eh No quema Y es lo que está hirviendo agua dentro, eh Voy a abrirlo esto, vale Vale, mira, ten cuidado con la cámara, eh Sí, sí, eso hierve ahora, chaval, a barullo, eh Hola, hola, hola Uf Hostia Vaya guay, tío Y ahora he hecho payares, tío Meca, igual no lo tenía que haber puesto ahí ¿Dónde? Igual tenía que haber Para, para, páralo Meca, hago un rostro ¿Qué hiciste? Dios, tío, tío Que sube, que sube, que sube Vale, páralo, me páralo Que la pare Joder, chaval Igual no tienes que haber puesto el que en donde El, el Porque ahora tengo que fregar este bicho, joder Te voy a echar el agua a la taza Y luego fregaba la taza Vamos a ver esta mentapoleo que hay aquí ahora Ya Pero espera, eh Porque ahora si Ahora si saco esto así Mira, tengo aquí el sobre con el mentapoleo Espera, porque no se ve, eh No sé si se ve ahí Ahí, ahora, ahora, ahora Se ve ahí Sí ¿Ves? Oye, esto mola mucho Porque claro La, la potina esta Está calentina Pero esta fue una mola Un huevo, eh Pues mira, puedo cogerlo así Mira, tócalo, tócalo Uy, con lo fría que tengo yo la manina Que presta ¿A que mola, eh? Sí Entonces no uso la taza Pongo esta así Le pongo la boquilla para aquí para adelante Mira Y yo me pongo así Y maravilloso Y aquí estoy tomando yo un té Estoy a 3.500 metros de altitud Tomando un té aquí Sí No voy a enfocar el resto de lo que hay Sí que no sé Esto es como Ultimate Survival Soy aquí No hay nada Un lugar deshabitado y un camión Coche Coche Como este es de Janis Tomando un té Y aquí llega el telepiso Llega mi madre Bueno, no lo voy a tomar Porque este está caliente, eh Oye, no, pero ha mola mucho, eh Hostia, eh Hirvió muy rápido, tío Ahora bien Ahora lo que no sé Es cuánto durará la hormona Pues parece que gasta, eh Sonaba que gastaba No sé No sé Pero vamos También te digo que Por lo que cuesta esto Ya puede calentar, eh Porque este hornillo Igual son 70 pavos o por ahí, eh Es caro de narices Es muy caro Ah, es caro, mira Esto le puedo poner Ah, no Se lo pondré ahora Igual está caliente, eh Un poco caliente, sí Igual cuesta 70 euros, eh Y a este A este chisme Se le Mira, ya está Se puso el poquitín negrin ahí Se puso el poquitín negrin ahí Se le puede poner un Como un adaptador Para calentar sartén También Ah, amigo Y hay como un adaptador Aquí para hacer café También Creo Que es en plan Como echas el café Y de estos de filtro Que bajan así Pues usas el mismo recipiente Para eso Bueno, nada Está muy guapo Bueno, hola Bueno, yo creo que La explicación del Jetboi La tuvo bien, ¿no? Sí No, me gustó, eh Me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Muy guapo Aquí con el atardecer En Llanes Sierra Alcuera Picuturbina Menta poleo Hasta luego Hasta luego No, no digo un trago Porque está tan caliente Como un... Qué bárbaro Hala Pues después de hacer el... El test de... Del Jetboi Con... Con el menta poleo Y demás Pizza Indefurgo, eh Ey, de masa... Masa casera, eh Ojo Ojo, eh El... El horno Ya calentando Y la masa Ya maravillosa ¿Qué te parece, Pipi? Tiene pintaza Pintaza, eh Bueno, estamos vamos a hacer la de... Homey queso Bueno, Pau y queso Maravilloso Echar parmesano, tal Aceitín de oliva Todo Pum, aquí la bandejina Y el horno calentando Pues nada Eh... A ver que este vídeo Ya se me va muy bien de... De minutos Nos vemos en el próximo... Próximo vídeo blog Eh... Tenemos pendiente por delante Unos cuantos vídeos De... Chaqueta de oso De 30K Hacer un vídeo review Hacer review de los Asics Eh... FUJITRABUCO PRO También Y... Voy a recibir otros Claro, tanta pizza, tanta pizza ¿Dónde está la comida? ¿A qué tiempo a mí? ¿Qué pasa? Pero poco, hombre Vamos a cenar todos Espera un poquitín Déjame terminar de grabar el vídeo Y todo eso Y ya cenamos ¿Vale? No le mueran pijo, eh No le mueran pijo Bueno, chavales Venga, que ya me están mellendo prisa Muchos vídeos por delante Y que os iremos explicando Durante estas semanas ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Tres grandes en el saco Un abrazo Adiós amigos Chao La mía, la mía Gracias Sí, sí, la tuya Sí, sí No le mueran pijo No le mueran pijo Gracias.